Gaspar Iñíguez, buen cambio de frente, buen control de Menosi, enganchó hacia adentro y escapó, y va Menosi, Menosi, Menosi... ¡Ardente! Refuerzos Luis y 7 de los titulares hoy son refuerzos. El chino Luna es uno de los que no, no hay refuerzo, Menosi que tiene la pelota es otro, cuando la viene especialmente Menosi, solo por la derecha Caile, Menosi que viene al medio para Luna, el rebote de aquí a Menosi, rebote, gol... ¡Gol! Pía a pie se la llevó, y este es Pérez García, y atención con sus urnas, se viene Pérez García, pide Menosi, pide Pazerini, la rebotó de frente de Hanson, se filtró Hanson, la dejó para Menosi... ¡Gol! 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 Aprovechó Hanson, y aquí está Morales que se filtra en el área, el centro de Morales, mano, eh, no era penal eso, la pelota que sigue muerta ahí está, Menosi... ¡Gol! ¡Gol! De Tigre, Menosi la empujó, hubo desatención, hubo duda también en el área, la siguieron los de Tigre, el balón muertito, allí esperando que alguien la empuje, fue Menosi... Chalá jugó rápido el Marciano, Ortegui, va saliendo Rojas, anticipa Galmarini, insiste el pato Galmarini, jugando para Fede González, afuera mete el centro, lindo centro, arriba, saca a Gonzalo, le queda Menosi, pégale Menosi al arco... ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Tigre! Trasladar, trasladar y trasladar, pero está complicando otra vez, mirá. Mala salida de Navarro, pelota para Menosi, Menosi, para Fede, está el segundo, González... ¡Gol! ¡De Tigre! ¡Gol! ¡Del patador! Fede González y esta manía de los arquitectos... En este tiro libre, Tigre busca empatar, muy jugado Chávez a su izquierda, va Menosi... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Tigre! Menosi la colgó de un ángulo... Va Morales, se pica a ver en diagonal, la metieron para Viruta, va para el segundo, ¡Vera! Villalba, justito, atento para marcar, va sacando Villalba, Villalba, entrega por el costado, la recupera Menosi, la metió ahora para Morales y viene para Menosi, enganchó en el área para la zurda Menosi, a colocar, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Menosi, gol de Tigre, que jugadón, que bien la hizo, la acomodó para la derecha Morales, Morales, Cachete en su primera intervención del partido, Diego Morales. Pede González, pelea Gómez-Andrade, se la lleva Cachete, Morales en el área, Morales hacia adentro, Montillo por afuera está, tiene el gol Menosi... ¡Gol! 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 Lazo de Tigre, Lucas Menosi, se encontró, pero hay que marcar toda la jugada que hizo Lucas Menosi, fue una pinturita para decorar un gran encuentro con Hanson, Tigre saca dos de ventaja en 36, Tigre 2...